Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de Sobreviviendo en Skyblock Hardcore 100 días, la primera parte la vais a tener por aquí, arriba a la derecha Y pues nada, esta es la segunda Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta segunda parte? Pues completar este hervirito que tenemos por aquí pendiente, ¿vale? De hecho, aclarar que prácticamente ya lo tenemos hecho Así que muy probablemente hagamos alguna cosa extra realmente chula Que me apetezca hacer Y pues nada, vamos a ver sin más dilación Para todos aquellos que ya hayáis visto la primera parte Vamos a ver qué misiones vamos a tener que hacer hoy Y es que, vale, debemos construir un lago pequeñito El lago, sinceramente, como tenemos que conseguir también nieve Se me ha ocurrido de hacer el lago en una capa en donde haya nieve Y pues ir pescando a medida que conseguimos la nieve, ¿no? O sea, para no perder el tiempo, básicamente Y como el lago tampoco dice que no lo podamos destruir Pues vamos a aprovechar el bug Nos vamos a hacer una caña de pescar Perfecto Y pues para arriba que vamos, ¿no? Vamos a conseguir aquí todo el lado king Y para arriba que nos vamos, gente Bueno, bueno, gente Mirad que estanque más bonito Por favor He hecho esta plataforma aquí volando Vale La verdad no queda tan fea, ¿eh? No sé si carla es realmente una buena opción Se me gustaría poder subir aquí de alguna manera Pero pues bueno He hecho esta plataforma A lo mejor hago unas escaleras, ¿eh? Fíjate tú, que me mola Y en esta plataforma lo que va a pasar va a ser Si llueve, esto se va a llenar de nieve Lo cual tengo una pala y me va a ir bien Y pues también podemos pescar aquí Por eso yo pongo aquí la caña de pescar Y entre 15 y 45 segundos Debería aparecer un pez El cual nos va a hacer picar el anzuelo A ver si tengo suerte Y aparece en breves Hace mucho que no pesco, la verdad Así que muy probablemente pierda la técnica Y de hecho muy probablemente Hasta se me escape el pez Pues hemos de pescar Pescar, muy bien Hemos de pescar 10 pescados Sin más, no nos concreta ninguno Así que vamos a empezar con este Si me permitís Me lo voy a comer ahora Y ahora, ahora que voy borracho Vamos a empezar a pescar Bueno gente, pues llevo un buen rato pescando Y esto es un poquito ¿Me puedo pillar a mí mismo? Y esto es un poquito lo que he conseguido ¿Vale? He conseguido uno de carne de jodida Que lo vamos a guardar ya Los 10 peces Que están aquí Bueno, de hecho he conseguido más Pero bueno Los vamos a dejar también los 10 peces por aquí Y este libro Edición 4 Carga rápida 3 Lealta 3 No me sirve para nada Porque no me voy a hacer un yunque Pero, pero mirad este arco ¿Lo veis? Adiós ¿Por qué? Porque tengo O sea, este es literalmente Uno de los mejores arcos Que he visto en mi vida O sea, que prácticamente me ha tocado Llama 1 Irrompible 3 Poder 4 Reparación 1 Puñeta 2 O sea, si no fuese Porque no tiene infinidad Aunque creo que no se puede tener infinidad Y reparación a la vez, ¿verdad? Ya muy probablemente Por eso no lo tiene O sea, tiene los mejores encantamientos posibles Con lo que vendría siendo Reparación O sea Buah Y esto me ha tocado pescando Pescando con esta caña de pescar Cutre, por cierto Pero bueno Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba aquí tranquilo Y he dicho Pues voy a subir hacia arriba Para conseguir la nieve Pero no he podido No he podido Porque a pesar de haber subido 200 bloques Pues ya había llegado a la capa límite Pues no se podía conseguir nieve Entonces he dicho Pues bueno Pues nada No puedo conseguir nieve Entonces he ido hacia aquí Para ver un poquito Que podía hacer Y me he dado cuenta De que aquí hay nieve De hecho está lloviendo Y está nevando a la vez No tiene muy bien el punto de esto Pero pues sí Aquí hay nieve No sé si la ha puesto el creador De manera artificial Que es un poquito lo que tendría más sentido Pero pues lo que vamos a hacer Va a ser farmearla Que teóricamente deberíamos poder Así que nada Voy a ir haciendo bases como esta Efectivamente Así que funciona Para ir consiguiendo nieve ¿Vale? Por aquí no sale nieve Pues básicamente Pues porque esto ya son losas Y en las losas No se pueden poner nieves Si están un bloque Como vemos Un bloque por debajo ¿No? Medio bloque por debajo Entonces nada Voy a estar aquí Farmeando la nieve Y nos vemos en cuanto ya la tenga Pues nada gente Ya tengo los bloques de nieve Y no sé cuántos Snow Golems He de tener La verdad Que me faltan A ver He de tener 5 Snow Golems Ok Vale Pues vamos a hacer esto así Pimba, pimba, pimba Oh Vale Actually Actually no hacía falta romper nada Ah de hecho se muere Vale Pero está lloviendo Bueno pues no puedo hacer nada Chicos A ver puedo ir a dormir ¿No? Para hacer un poquito la gracia Vale vamos a ir a dormir Venga Para que por lo menos Estén vivos un poquito Dormimos Vale Debería pasar la tormenta O la lluvia Perfecto Ahí hay un creeper Por ejemplo Aunque creo que los Snow Golems No pegan a los creepers No sé por qué me suena eso Ahí es creeper Y se viene 1 2 3 4 5 Vamos a farme la nieve Y un poquito Hasta romperme la pala Perfecto Pues nada Ahora todo lleno de Snow Golems Maravilloso ¿Cuántos debía hacer? Que no me acuerdo 5 Snow Golems Let's go Collect 10 Powered Snow Bueno supongo que es esta ¿No? No sé Supongo que sí Colecciona 10 en herpes Esto ya dijimos que no le íbamos a hacer Una granja de abejas Esto ya lo tenemos 10 velas ¿Cómo se... ¿Cómo se crafteó una vela? Bueno un saludito a mis 5 Snow Golems Esto es a la mínima que llueva Van a morir Pero algo salgó ¿Os lo habéis pasado bien? Pues yo también Perfecto Eso es lo que cuenta Vamos a hacer así Pin pin Vale a ver ¿Cómo se craftean las velas tío? ¿Cómo se llaman? No vela no me sale Candle No me sale Ah se hace con panela Con panal Con panal Perdón Sí pues no puedo hacerlo tampoco creo Porque necesito Necesito lo que vendría siendo Césped Y césped no No tengo A ver Porque me lo Me lo gasté todo Pues no hay vela Gente F Hacer una granja de vacas No puedo porque no tengo césped Crafté a 10 No puedo porque no tengo vacas O sea crafté a 10 estanterías No puedo Crafté a un pastel No puedo porque no tengo vacas Y obtengo un disco de música Vale Vamos a ir a obtener el disco de música Y evidentemente el libro este Lo voy a tirar Pero que flipas Y luego ya vamos a ir a hacer un poquito más Lo que a nosotros nos dé un poquito la gana La verdad También os digo que no sé si puedo avanzar Mucho más de lo que ya he avanzado O sea si puedo farmearme una armadura de iron Puedo farmearme lo que sea Pero no Pero es que es un reto de 100 días ¿Me entendéis? Ya te has tenido abejas tío Ah que aquí hay una abeja Ah que aquí Ah pero si aquí habían 3 abejas What Y yo creo que cojan el rompí esto Pues ahora no lo puedo volver a romper eh creo Así que tengo un problema Porque lo he colocado en un lugar un poquito Bueno no me No me desagrada tampoco O sea que no guardé nada de césped ¿verdad? O sea ni uno solo Que tan idiota he de ser Ni siquiera uno por ejemplo Yo rompo esto y sale uno de césped No De hecho casi Casi muero Pues nada vamos a esperar a que sea la noche Y vamos a intentar farmear un disco Vale ahí en el esqueleto hay un creeper Debería ser capaz de Uno Golpear al creeper un poquito Y Intentar atraer el esqueleto No sé cómo No sé cómo atraer el esqueleto la verdad Primero voy a atraer al creeper Vale Le voy a hacer dar toda la vuelta al creeper Le voy a atraer Ahora sí ¿no? Puto esqueleto tío Ahora sí Ahora sí Ahora tengo al creeper ahí Bueno Pues vente esqueleto Ahora sí que me dispara Hijo de puta Que no explote Ahí por ahí viene No explotes por favor No El esqueleto está muy distraído ahora mismo Vale Que venga por mí el creeper Sin romperme cultivos Me ha roto un cultivo Me está disparando el esqueleto No lo veo Está ahí Vale Aquí viene el creeper ¿Vienes? Ojito se puede venir Ojito se puede venir Pimba Pimba A ver si algún flechazo se lo lleva el creeper Sin que me explote nada por favor Pimba Ah un flechazo el creeper coño Vale Flechazo el creeper Vale Flechazo el creeper No Vale vale Flechazo el creeper Bien 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 Uf Ok Disco de música ¿Cuál es? ¿Cuál es? C-416 Oh Gato Mi favorito Vale Vamos a hacer esto por aquí Y vamos a recolectar por favor Esto Es que me da mucho toque No entiendo el porqué Bueno supongo que nos pasará un poquito a todos ¿No? Que cuando nos rompen algo de esto De repente Entra tu instinto ¿No? Nada pues muy orgulloso De haber conseguido el disco Vamos a intentar conseguir la armadura de este zombie Que aquí hay un zombie bastante armado A ver si nos ha soltado alguna otra armadura Perfecto Nos ha soltado casco Y pechera Esto es lo que voy haciendo para farmearme las armaduras ¿Eh? No os penséis vosotros que me las crafteo ni nada por el estilo Pues nada GG Yo Bueno de hecho yo no Iba a decir yo creo Pero no 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 Hemos completado ya el libro este Nada muy orgulloso Iba a tirar el libro Pero lo voy a guardar ¿No? Como recuerdo de todos los objetivos que cumplimos Tras todo nuestro esfuerzo y valor Bueno vamos a Hacernos un cofre Ahí está la mesa de crafteo Pim Un cofercito Perfecto Y vamos a seguir guardando cositas Perfecto Vale pues ahora ya sería un poquito más por libre Rollo ¿Qué te apetece hacer ahora? Vamos a hacerlo A ver aprovechando que tengo muchos materiales Voy a intentar ver si tengo algún Especimen que no haya usado Es que creo que he hecho granja con todo lo que voy a hacer granja O sea fuera coñas Creo que ahora mismo ya tengo todas las granjas del skyblock Pues nada ya sé que voy a hacer De hecho van a ser varias cosas Y va a ser un almacén personalizado para cada objeto ¿Vale? Es decir si una zona de crafteo Una zona en donde almacene todos los objetos Y ya está Porque a ver esto como va está muy guay Pero esto es un poquito más para guardar toda la basura que tenga No para tenerlo todo tan estructurado Entonces me gustaría pues eso Tenerlo un poquito más estructurado Por ejemplo los cactus En vez de guardarlos aquí Guardarlos en un cofre de por aquí Sobre todo quiero mover cosas que sé que no voy a usar prácticamente Como por ejemplo las calabazas Las puedo dejar aquí No las voy a usar prácticamente Las sandías las puedo dejar aquí Que no las voy a usar prácticamente tampoco Los cactus también los puedo dejar por aquí Tal que aquí Porque tampoco es que los voy a usar demasiado ¿Entendéis un poquito el punto? Luego aquí está la nieve Que la nieve pues la puedo dejar ahí Por ejemplo Que se me ha espaldeado una araña Ok Me gustaría que se fuera la verdad Pues sí Voy a poner aquí un cofre Voy a guardar por aquí la nieve No es por nada Es simplemente para tenerlo ordenado Porque es que me da muchísimo toque El... ¿Esos son tijeras? Me da muchísimo toque el hecho de... Yo que sé De que coja los cactus Y lo tenga que guardar aquí Por ejemplo La madera bedul la voy a dejar aquí Encima de la luz Pimba pimba Es básicamente lo que hice aquí Si os fijáis en lo de los champiñones Que lo hice así Pues lo mismo pero con todo lo demás La caña de azúcar la voy a guardar también Pimba Todo tema cultivos Pues también lo voy a guardar en su cofre personalizado Que va a ser este cofre doble Pero que va a ser solo de cultivo Es decir esto y ya está Luego por otra parte en este cofre vamos a colocar toda la madera Perfecto Y así con todos los ítems A ver como queda Bueno pues ya lo hemos movido absolutamente todo Vale Aquí he quitado hasta los cofres que almacenaban todo lo que era zombie Y está ahí Vale Pues ese zombie y tal Por aquí la caña de azúcar Por ahí los champiñones Por aquí los cultivos Y por aquí el tema ítems aleatorios que me puedo encontrar Esto ya sería en plan más basura Vale Esto de roca Pues porque aquí tengo el generador Justo aquí al lado Pero todo lo demás es un poco irrelevante Vamos a matar a este bicho Sin que él nos mató a nosotros ¿Nos podía haber matado? No le faltaba otro golpe más Y ahora que ya lo he ordenado un poquito todo Porque esto también lo he ordenado Lo he ordenado prácticamente todo Ahora que ya está todo ordenado Me gustaría primero conseguir un poquito más de pan Porque me estoy empezando a quedar sin comida Primero de todo Y segundo Reparar mi arco O sea sé que puede ser algo muy tedioso Pero es que mi arco Es extremadamente chetado Y me gustaría poder repararlo la verdad A base de matar lo que fuera No sé siquiera si las abejas me dan experiencia No hombre no Pero sí sí Estoy muy interesado en reparar mi arco A pesar de que tenga rompible 3 y sea algo tedioso Me interesa La verdad Aunque sea un poquito Así que nada Eso es lo que vamos a hacer Con un poco de suerte Esto va a ser tormenta Creo que no lo es No lo es Bueno pues nada Pero pues nada Voy a ir farmeando experiencia en mi arco Bueno gente increíble He reparado ya mi arco Para hacer este tipo de cosas Y espérate Vale Me encanta Porque no sé que episodio estamos Que no tengo armadura O sea O se me ha roto toda Ese phantom Va a morir en breve Espérate Lo que estaba pensando Es que ya que he reparado el arco Y tal Y pues tampoco Lo voy a usar lo suficiente Como para romperlo Pero estaba pensando Que me queda por hacer Y he dicho Como puede ser que se me haya pasado esto por alto Y es que efectivamente Gente Efectivamente No he hecho La dimensión del nether O sea He dejado la dimensión del nether Totalmente vacía Y no he avanzado en nada dentro de ella O sea me parece una falta de respeto Para la dimensión del nether Espérate que voy a entrar Me van a empujar y voy a morir Es muy probable que suceda eso De hecho no tendría que haber entrado de esa manera Ah ya sé donde están las abejas Ya sé donde están las abejas gente No se habían muerto Ya decía yo Las abejas no se pueden morir Han entrado todas por el portal O sea tenemos abejas incluso aquí Me parece maravillosa la verdad O sea cuántas abejas hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno ya terminarán entrando otra vez No os preocupéis por ellas Entonces Lo que quería hacer aquí del nether Porque tampoco hay mucho que hacer Tampoco vamos a mentir Es hacer como una zona de spawneo Me raya mucho ver esto O sea esto realmente son bloques Porque el otro día me subí los chunks Y no parecía ser bloque Parecía ser algo Pues nada Que simplemente formaba parte del nether Pero me estoy acercando Y creo que son bloques de bedrock Vale gente He construido todo esto Que es literalmente toda la cobblestone que tengo Que me ha dado para Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí hay una abeja No sé si la estáis viendo Es complicado de que la veáis Pero exacto Ahí hay una abeja Eso es pequeño Ese puntito pequeño Ahora lo veis más alterado Está literalmente En el medio arriba Que está volando Ya no se ve Pues ahí hay una abeja Y aquí hay otra Ya se han teletransportado Prácticamente todas Y quería Pues expandir este área Con la finalidad De que spawneen mobs Pero que pasa Es que no spawnea nada No sé si por culpa mía o qué Pero lo que sí que voy a hacer Cien por cien Es conseguir un montón De cobblestone Y tratar de cubrir En cierta manera Bastante área De todo esto ¿Vale? O sea estar yo aquí en el centro Y tener una zona de spawneo ahí Una zona de spawneo ahí Una zona de spawneo ahí Y ahí otra más ¿Vale? Esa sería la intención Evidentemente pues rellenar Esta parte vacía No Pero sí que Todo lo que serían los bordes Me gustaría rellenarlo con cobblestone Para generar pues puntos de De spawneo Entonces ¿Qué me interesa ahora? Pues farmear Un montón Un montón Un montón de roca ¿Vale? De hecho creo que he hecho bastante mal En gastarme toda la roca Pues porque Ah no he guardado todo esto Que es lo que he conseguido para Bueno matando a lo que vendría siendo Todos los mobs Que he tenido que matar Para reparar el arco Que vamos a guardarlo ya por aquí Pi 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 ¿Vale? Entonces Yo Lo que me gustaría hacer es Vamos a coger aquí un poquito De aquí No de aquí no se coge Se coge de aquí De cobblestone Y lo que me gustaría a mí Sería farmear cobblestone Hasta tal punto En el que yo pueda Hacer algo guapo Dentro del nether Así que voy a coger paros Me voy a gastar estos doce picos Esto da para doce picos Así que me voy a gastar los doce picos Vamos a ver cuánta cobblestone me quedo Así que nada Me voy a poner a minar ya Ojo 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 No me voy a matar las abejas No me voy a matar las abejas Me cae muy bien No hay ninguna por aquí Esperándome Pues no sé por qué me han golpeado Esas dos Bueno Pues nada Nos hemos quedado sin dos abejas Es que si no me mataban Pues nada Vamos a farmear aquí Y costan A ver cuántas soy capaz de conseguir Gente Recordad Doce picos de piedra O pues nada gente He terminado de farmear He estado bastante FK He de decir Tampoco he estado todo el rato farmeando Pero pues sí Al fin Al fin he roto ya los doce picos He ido durmiendo Y tal Para que no se exponen a ser demasiados mobs Y pues estas Todas Todos los materiales que he obtenido ¿Vale? Siendo totalmente transparentes Vamos a dejar todas estas herramientas Que no me sirven para nada De hecho La ballesta ya teniendo el arco que tengo No me sirve Muy bien Con todo este adoquín Vamos a ir al nether Y lo vamos a colocar No sé si me va a dar suficiente Espero que sí Por el día 74 O sea Ha pasado demasiado rápido Más de lo que tenía previsto No voy a mentir Porque quería hacer cosas Pero es que Me están dando muy poco tiempo Me están poniendo mucha presión A ver La abeja esta va a subir No Si no subes vas a morir Tú mismo A ver Las abejas voy a Sudar un poco de ellas Ya se han muerto dos Ojo 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 No Entra Ahí estamos Suerte que la ha empujado Tú Vale Vamos a hacer así Pues nada Voy a estar construyendo por aquí Por el nether Terminando de colocar Unos últimos bloques Bueno Todos los que tengo en el inventario Y a ver Y a ver que tal Vale gente Pues estoy ya por aquí En el nether Día número 78 Y esto es todo lo que ha avanzado He tenido que farmear un poquito más En cuanto a stone Y esto es lo que he hecho Vale He hecho una zona central Con cuatro caminos Y pues básicamente Cada camino Pues está formado por cinco de grosor Y estos bordes Que hay aquí al final También tienen cinco de grosor Entonces he descubierto una cosa Y es que detrás de este muro de bedrock Hay nether normal No hay vacío Esto es una lástima Vale Pero bueno De todas maneras No se generan mobs En lo que sería la stone Y diréis ¿Y entonces por qué has hecho todo esto? Muy sencillo He hecho los bordes Pues porque Los endermans Que están Detrás del muro Tienden a Teletransportarse aquí Vale Entonces ¿Qué pasa? Que yo pues He conseguido ya Una enderpearl Con este método Y tenía fe de conseguir más Al no ser un recurso Que es del skyblock Pues tampoco lo vamos a usar Para nada Ni nada Pero que vaya Que esa sería Mi única manera De conseguir enderpearls Así que en cierta manera Esto es una nueva granja Porque si no No tendríamos ninguna otra manera O sea Podríamos hacer una granja Es verdad que Podríamos hacer una granja De mobs Pero sería extremadamente tedioso Y no nos serviría Para prácticamente nada Ahora mismo Teniendo lo que tenemos Así que nada Muy contento De haber conseguido Mi primera Enderpearl 1078 O sea No es normal Que me haya costado Tanto conseguir un enderpearl La voy a guardar aquí Y pues nada Como veis Todas las abejitas Ya están aquí En el overwall Y si me permitís Ahora vamos a pasar A la siguiente tarea Muy bien Pues ahora Lo primero de todo Que vamos a hacer Va a ser farmear Un poquito más De lo que vendría siendo Roca Y hacernos Bueno No solo con la roca Sino aprovechar también La madera que hemos farmeado En cierta manera Que es bastante más Utilizable Que la roca en sí Y aprovechar estos recursos Para hacerme Una Granja de mobs Una granja de mobs De las típicas Pero una granja de mobs De hecho Tengo Tengo muchísima madera Lo puedo hacer ya Lo hago con madera Bueno Voy a farmear Aunque otro bloque De roca Y lo voy a hacer Con madera ¿Vale? Así que nada A ver como queda La granja de mobs Ahora os la enseño Bueno gente Os presento mi granja ¿Vale? Mi granja de mobs En donde caen Relativamente Constantemente Los mobs ¿Vale? Y bueno Ahí ha caído un esqueleto Por ejemplo Vamos a guardar todo esto Quiero decir Que estoy muy contento De ella ¿Vale? No os la voy a mostrar todavía Estoy muy contento De ella Y hasta cierto punto Que me arrepiento De no haberlo hecho antes La verdad O sea La podría haber hecho antes Entonces nada Aprovechando que estoy aquí arriba Me voy a girar Vamos a ver la granja De mobs A ver que tal En 3 2 1 Y pumba Pumba Ahí está La granja De mobs Creo que se ve Actualmente creo que Que se ve increíble ¿No? ¿O qué? ¿O soy solo yo? O sea Es la primera vez que lo veo desde fuera Fuera coñas Eh Se ve de No Se ve demasiado bien Creo yo Para el tipo de materiales Que teníamos Si me permitís Voy a subir Porque Cuando he bajado He dicho Mierda No he iluminado La parte de arriba Que es una de las partes Más importantes Y de hecho Vais a ver Que hay bastantes drops De mobs Que acabo de matar Hace nada Y es que efectivamente ¿Vale? Si no iluminas La parte de arriba Pues se te llena Todo de De pequeños Enemigos Que juntos Pues generan Mucho 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 Conflicto En la granja ¿Vale? Literalmente Reduce muchísimo Su producción Entonces voy a hacer esto Que es un poquito Lo que se ve Y la zona que no se ve Que sería un poquito El centro Que serían estos dos puntos Los voy a poner con antochos Y ya está Estas antochas No las va a ver nadie Nunca Me acabo de caer Me he salvado de milagro No entiendo muy bien Por qué no he podido La verdad me cago bastante O sea He colocado como bloques invisibles Y no sé por qué No han afectado O sea Me han parado la caída En cierta manera Pero no No me los ha dejado Colocar el Minecraft Vale Voy a quitar esta columna Ahora ya la última zona Que se me ocurre En donde se pueden generar Este tipo de mobs Es encima de los hongos Que alguna vez me ha pasado Que se han generado ahí Tío Eh Afortunadamente Tengo todavía mis La mejor inversión De hierro que he hecho Va Vamos a hacer así Pim Pim Bueno y eso Las volvemos a guardar Y vamos a ir Hacia los hongos Pumba Vale Este hongo En el centro Una calabaza iluminada Y este otro En el centro Otra calabaza iluminada Quitamos la Cobblestone que hemos colocado Por aquí Queda mal tal No sé qué Me da igual Me da igual Porque es que no lo voy a ver Prácticamente O sea Lo voy a ver muy de rejo No tiene sentido Entonces pues nada Esta es la producción No sé cuánto rato lleva Esto encendido Pero es que Es literalmente Pasar un momento 19 de carne podrida Wow O sea Wow La producción que tiene Esta granja Es literalmente El 100% De los mobs Que se puedan generar Evidentemente No los mata instant Ni siquiera Actualiza Ni tiene tics Ni nada O sea Es literalmente Cómo se generaría Naturalmente Este tipo de mobs Y realmente Se nota muchísimo Se nota muchísimo A la hora de ver El tema drops No sé si a través De esta granja Lo que sí que sé Que a través de esta granja Vamos a ser capaces De conseguir Lo que vendría siendo Ítems De brujas Los cuales no nos van a servir Para nada Pero vamos a poder conseguir Redstone Glowstone Y este tipo de cosas Y la verdad Que conseguir redstone Puede estar interesante Porque nos abre las puertas A muchas cosas Conseguir redstone No sé si realmente Sale rentable Ponerme ahora A construir con redstone Porque uno Lo que voy a farmear Va a ser mínimo Y dos Conseguir Hacer una construcción Con tan poca redstone A lo mejor Es que no tiene ni sentido De hecho Me gusta el jugar El skyblock Sin redstone Prácticamente O sea Es en cierta parte Un atractivo De él mismo ¿No? Al menos para mí Yo creo que ya Sí que sí Hemos hecho prácticamente Todo lo que nos puede brindar Un skyblock Yo creo que podemos estar Relativamente Relativamente No podemos estar muy contentos Hemos conseguido Una granja de endermans Hemos conseguido Una granja de 18 Hemos conseguido Una granja de De todo De todo De todo De todo Voy a tratar de pensar A ver si A ver si puedo hacer Alguna otra granja más Pero si no se me ocurre nada Pues tampoco Tampoco me voy a disquiciar demasiado Eh Ok Ven a por aquí Ven 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 Pero no me toques Ven Pero no me toques demasiado Que luego pasa lo que pasa Let's go Enderpearl Vamos a ver todos los drops Increíble Que locura Pues Nos acabamos de llevar una enderpearl Pero aquí Por la cara Pero por la cara O sea Orgulloso de mi enderpearl ¿Cuántas tengo ya? Que las enderpearls Dos enderpearls Que las enderpearls Son hiper chungas De conseguir en un skyblock Es de las cosas Menos valiosas Es decir Porque utilidad De una enderpearl En un skyblock Pues bastante mínima Dudo siquiera Que te pueda llegar A salvar la vida Bueno Lo podemos comprobar ahora De hecho Puedo coger la enderpearl Hacer así Y ver si te salva la vida Ah pues sí Sí que lo hace Vale What 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 Ok Primera bruja Que me encuentro ¿No mueren por caída? ¿En serio? O sea Muere todo el mundo Por caída Menos las brujas ¿En serio? No Esto no me lo creo Vale Voy a borrar todos los ítems Pues acabo de conseguir Un ítem nuevo Botella de cristal Gente New Ítem Desbloqueado Me sirven para algo Los botones de cristal Eh Pero puedo hacer Una Es que no sé Qué hacer La verdad Tengo una poción De salud instantánea ¿Utilidad? Ninguna Pero oye Queda muy bien Decir que tenéis eso Vale Voy a aprovechar Gente Y voy a aprovechar Y voy a hacer Una zona de hornos Vale Es algo muy simple No os voy a mentir De hecho La puedo hacer En este mismo clip ¿No? Puedo coger Estos dos picos Perfecto Y la zona de hornos Son básicamente Pues colocar varios hornos juntos Y ya está ¿Cuántos hornos quiero? Pues unos 16 hornos Así que son dos stacks de roca Bueno gente Voy a romper esto Voy a coger 24 hornos Wait No 16 16 16 Me tiene que sobrar un stack siempre Vale Es básicamente un stack Para prevenir cualquier tipo de problema De hecho me voy a hacer Me he hecho 17 Me voy a hacer uno más 18 Y vamos a hacer así Pim, 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 pim Pim, 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 pim Que esta zona la había puesto justa Porque la había planeado hace tiempo Pero es que he tardado Es que no, no, no es que haya tardado Es que no me había acordado Vamos a coger las losas por aquí Pim, 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 pim Y, ok Ya tenemos la zona de hornos Para nuestro increíble carbón Que efectivamente Tenemos 5 5 de carbón Para 18 carbones Let's go Uuuu Vale Es día Es día 86 Vamos a recoger los ítems De por aquí ¿Cuánto ítem habrá? Bueno, bueno Uy, el creeper este que iba a explotar ya Hay un enderman ahí A ver si tengo la suerte De que baje A ver, no estoy muy interesado En los endermans, eh Que parece que Ojo, está aquí No, 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 no Va a morir en el vacío O se te transporta A último momento Supongo que muere en el vacío No por nada Sino porque Estoy a 70 bloques de altura Y los endermans Como muchos Se teletransportan Hasta 50 Así que en teoría Debería morir Si no recuerdo mal, eh Vale, gente Día 91 He estado farmeando por aquí De hecho Me encanta farmear Los árboles No lo hago mucho Porque se saturaría el mundo Pero me encanta farmearlos Por el simple hecho De que aparecen Nuevos Y nuevos paneles de abejas Y es increíble Como les O sea, me encanta Ver el skyblock lleno de abejas Tío, no sé si soy el único Al que le pasa Bueno, supongo que sí Pero soy el único Que está jugando este mundo Pero Pero me encanta Rollo Ir avanzando en el mundo Y que cada vez Fallan más abejas Es exagerado Entonces Voy a guardar todos los ítems Que acabo de conseguir Me gustaría salir de aquí Sin romper el árbol No No puedo ¡Aaah! No me gusta romper Bueno, no pasa nada No se nota demasiado De hecho Falta este por crecer Así que se va a renovar eso De hecho ha aparecido Con un panel nuevo ¿No? Este, sí Vamos a salir de aquí Antes de que crezcan más árboles Y pues tengo un montón de madera Que acabo de fermear No sé si tengo cobblestone Un poquito Aunque no es relevante Porque lo que voy a hacer Con los nueve días restantes Ya que pues bueno Me está sobrando bastante el tiempo Y no sé muy bien Qué hacer con él Voy a decorar un poquito la isla Y había pensado En que como esto es de madera Y esto también Pues unificar estas dos cosas A través de aquí Y luego hacer un camino Hacia allá por ejemplo Y bueno Iré haciendo distintos cambios Que ahora En breves veréis Y a ver qué tal os parecen ¿Qué tal? Dos Tres Cinco ¿Me ha golpeado algo? Oh no No sé por qué Los bebés zombies No mueren O sea No tiene sentido O sea Muere todo el mundo Menos los bebés zombies Tío ¿Por qué? Voy a colocar un bloque aquí Esta losa Y esta aquí Es que entonces no puedo abrir Tío He de poner una Voy a ir a craftear una escotilla Y la voy a colocar Porque es que si no Me van a terminar matando O sea Lo digo en serio Una escotilla aquí Y ya está Es imposible que pase nadie El problema es que ahora Como salgo yo Ah vale Easy clap Voy a poner de hecho Otra losa aquí Pero podrían salir entonces Si no Podrían saltar la losa Pues entonces la escotilla Tiene que ir Ah Mierda En Pimba Exacto Abrimos Pumba Cerramos Recolectamos ítems Abrimos Cerramos Perfecto Perfecto Vamos a guardar todos los ítems 1093 Ya queda poco He decorado este caminito He puesto esto por aquí Evidentemente he estado un poquito AFK Y pues Voy a tratar de decorar Una que otra cosa más Ok gente Día 100 Si me he saltado 8 días decorando Y prácticamente no he decorado Efectivamente Ese soy yo Vale Es que no hay más No hay más que hacer O sea Todo lo que hay que hacer Es simplemente construir una casa Y tal Y me da mucho palo Sinceramente Entonces prefiero haceros un tour Que podría haber aprovechado esa zona Para hacer algo Pues no La verdad Pues no Ahí tengo Vamos a hacer el tour ya Ahí tengo el almacén de nieve Que nada Son 4 bolas de nieve Aquí tengo la granjita de cactus Que funciona Increíblemente bien He colocado aquí unas trampillas Porque me apetecía O escotillas Como le llaméis Todo el skyblock Está iluminado con estas calabazas Aquí tenemos la granja De árboles Que todavía no han crecido todos No entiendo por qué no han crecido todos De hecho Este por qué no ha crecido No lo sé Luego por otra parte Tenemos esta zona de abedules Que la he decorado un poquito Todo está infestado por abejas Ya que los robles cuando spawnean Pues dejan soltar abejas Por otra parte Pues nada Hemos completado este libro ¿Vale? Con todas estas misiones Bueno casi todas Hay algunas que son bastante irrelevantes Que no las hemos hecho Tenemos esta zona de fornición Tenemos agua infinita Tenemos todos estos cultivos Que estáis viendo ahora mismo Calabazas Melones Trigo Zanahorias Tenemos portal al nether Tenemos cultivo De caña de azúcar De champiñones De champiñones rojos Y finalmente Granja de mobs ¿Vale? Que por cierto Le he puesto una trampilla Para que no se pasen los mobs Pero si no cierro la trampilla Ya de hecho Me acabo de dar cuenta Que esta trampilla No sirve para nada ¿What? Es que ¿Cómo he de colocar yo la trampilla Para que sí sirva? Así Creo que es la mejor manera Así que nada Luego finalmente Entraríamos al nether Para terminar de ver Todo lo que hemos hecho Pues nada Esta es la zona del nether Ya la he enseñado antes Ya he dicho la utilidad antes Pero bueno Por si alguien no la ha visto O se lo ha saltado Pues simplemente es una zona de spawneo No de spawneo Sino de teletransportación De endermans Los endermans se generan Al otro lado Encima de la infiedra Pero como no nos han dado infiedra Pues he colocado cobblestone Que es una barbaridad de cobblestone Aunque parezca poca Y pues los endermans Se teletransportan aquí Y yo puedo ir a matarlos ¿Vale? Esta es la única utilidad de esto No sirve para nada más Aparte de para almacenarme Las abejas Que me generan Los banales Y ahora sí que sí Vamos a volver al overworld Que es donde está lo interesante Realmente en el nether No podíamos hacer prácticamente nada Aparte de seguir cultivando árboles Y bueno Cosas que ya hemos hecho en el overworld Y pues nada Si a alguien se le ocurre Que más podría haber hecho Pues que me lo diga Que a lo mejor hago una segunda parte Si esta tiene mucho apoyo Unos Bueno Unos 200 días ¿Vale? De 100 a 200 Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si sí Dejad un buen me gusta Y suscribiros Suscribiros Activad la campanita Si ya estáis suscritos Y chao gente Adiós